Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más Viviré a mi amor Todo Dolor lo conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Y me mostró Mil recodos Y más, mil sueños más Viviré a mi modo Y ese fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgé Lo que perdí Y no lloré Perdí y rescaté Más, no guardé Tiempos amargos Jamás, jamás me arrepentí Si amando di Si amando di todos mis sueños Para renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Porque viví Siempre viví Amí 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 Amí